Hola carabineros, os explicamos cómo se rellena un cargador de inercia. Este es de Snowpeak, pero es similar a otros. Buscamos el lado de la inercia. Este no sería, sería este con el cual el cargador vuelve. Lo llegamos hacia el extremo y metemos el balín de freno. Que en este caso va, se introduce con la cabeza hacia delante, que sería la forma del disparo, porque el meitraquelato siempre mira hacia nosotros. Una vez frenado, que ya se queda la bandeja lista para rellenar, y terminamos de completarlo. En este caso es 5,5, pero todos los calibres son iguales. La única que cambia es el número de balines que caben en su interior. Ya lo tenemos casi. Una vez que hemos llegado hasta el final, cerramos la tapa y se queda perfectamente y listo para usar.